Hola que tal te habla Carlos García en este vídeo te voy a enseñar a cómo agregar contenido de imágenes y vídeos dentro de tu sitio web recuerden que el primer paso para hacer algún cambio dentro de tu sitio es ir a la parte superior de tu sitio web y escribir wp-admin presionamos enter y luego nos va a pedir un usuario y una contraseña de wordpress ingresamos nuestro usuario y nuestra contraseña de wordpress damos clic en acceder y listo ya podemos modificar todo nuestro sitio web ahora lo que podemos hacer es dirigirnos acá a la casita y dar clic acá donde dice ver sitio web o visitar sitio web y listo nos aparece la franja negra y podemos ir a la parte superior donde dice editar página una vez aquí nosotros podemos agregar el contenido donde querramos podemos agregar un contenido de imagen en cualquier parte donde aparece el más por ejemplo acá, 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 acá lo podemos agregar tranquilamente entonces si yo quiero agregar abajo de este sitio entonces doy clic acá donde dice añadir bloque doy clic en el más y acá escojo la opción imagen para agregar la imagen puedo subir la imagen o si ya lo tengo dentro de mi página web puedo elegir acá donde dice biblioteca de medios voy a suponer que todavía no tienes la imagen entonces lo que harías es dar clic acá donde dice subir y lo subirías desde tu ordenador entonces lo que vamos a hacer en este caso es buscar la imagen por ejemplo la imagen puede ser esta entonces vamos a dar clic acá donde dice abrir y listo ya estaría la imagen si quieres entrar a la imagen puedes dar clic acá alinear al centro si lo quieres alinear a un costado o si lo quieres alinear al otro costado voy a elegir alinearlo al medio entonces voy a ver cómo es que queda vamos a dar clic acá donde dice actualizar y para ver cómo es que iba quedando doy clic acá donde dice ver página y listo vemos que la imagen nos queda acá cuadrada y para editar para ver cómo es que se vería si la imagen estuviera más a la derecha damos clic acá donde dice editar página y luego vamos a seleccionar la imagen y vamos a dar clic acá en la alineación a la derecha damos actualizar y vemos ver página vemos que se alineó un poco más acá pero que se deformó todo el demás yo creo que debería estar más centrada entonces vamos a ir a editar página vamos a seleccionar la imagen y le vamos a decir que esté centrada de igual manera si quieres quitar la imagen das clic en estos tres puntitos y das clic acá donde dice quitar bloque y ya se quitaría la imagen una vez más vamos a agregar la imagen pero en este caso ya lo hemos subido entonces no necesitamos subirlo nuevamente sino damos clic acá donde dice biblioteca de medios y acá encontramos la imagen que anteriormente la habíamos subido damos clic acá donde dice elegir y de esta manera también jalamos imágenes que ya lo hemos subido anteriormente si lo que tú quieres es agregar un contenido multimedia un contenido en vídeo lo único que harías es escoger en qué sección dentro de tu sitio es donde quieres agregar ese contenido por ejemplo yo quiero agregar el vídeo por esta parte doy clic acá donde dice más bloque y luego busco la opción que diga vídeo si no lo encuentro entonces voy acá donde dice buscar bloque y escribo vídeo y listo me aparece doy clic acá donde dice vídeo y me aparece la opción de bien subir el vídeo desde mi ordenador lo puedo subir desde acá por ejemplo puede ser este vídeo lo voy a subir abrir y me va a empezar a cargar el vídeo una vez que termine el vídeo lo puedo centrar para que se vea mucho mejor y luego doy clic acá donde dice actualizar damos clic en ver página y vemos que ahora mi página tiene tiene un vídeo y la gente lo puede reproducir en caso de que tu vídeo esté en youtube entonces también lo puedes insertar lo único que harías es ir acá donde dice editar página entonces bajarías y darías más y añadirías nuevamente el vídeo lo buscas en este caso ya te aparece porque generalmente lo usas o lo has usado últimamente entonces para agregar un contenido que esté en youtube o que está en una url das clic acá donde dice insertar url y acá pegas el vídeo de youtube digamos que vamos a insertar este vídeo de youtube entonces solamente copiamos la url del vídeo vamos nuevamente acá donde está el insertar y pegamos acá la url del vídeo y damos clic acá donde dice aplicar en esta flechita y ahora vamos a dar clic acá donde dice actualizar vemos acá donde dice ver página y vemos que ya y listo de este modo es que tú insertarías tranquilamente una imagen o un vídeo dentro de tu sitio web sé que te va a servir esto bastante para mejorar tu página web y de esa manera de es una mejor presentación para tus potenciales clientes así que nos estamos viendo en un próximo vídeo de cómo conseguir más clientes con marketing digital y y y y y y y Gracias.